No sé cuándo estará libre la pista Por ahora toca abrir las ventanas Llegar hasta donde nos lleve la vista Cuando saldremos de nuevo eso nadie lo sabe Mejor por ahora nos damos un beso Antes que el mundo se acabe Con tus labios escucho la ola del mar como suena Y los pies se me llenan de arena desde la cuarentena Ni la pandemia más fuerte que anda matando personas Me separa de ti Por eso contigo la distancia social no funciona Y si estás lejos no importa Porque la luna de la tarde no suena De cerca o de lejos Tú me subes del sitio mal mune Y si la luna Se queda sin noche Y las mañanas se quedan sin naves Mejor por ahora nos damos un beso Antes que el mundo se acabe Somos solidarios por naturaleza Por eso cuando yo bostezo Tu bostezas Por eso yo te protejo y tú me proteges Por eso compartimos el aire que respiramos de este mismo eje Yo sé que el futuro es incierto Pero aunque cierre frontera No podrán cerrar el mar abierto Cuando centremos a dejar nuestra huella en el suelo Sobre las nubes de nieve Bajo los lagos de cielo A sentir el sol que nos vacuna Junto al agua que nos moja La boca a cada que lloran Frente a un acero a la hoja Interrojo que te flore de diferentes tamaños Los arcoviles que pintan las estaciones del año Como los colores de este barro Manten los movimientos que cuelgan en los balcones Para que lo seque el viento Y la mirada de la historia Te quieres seguir contando Que a pesar de que peleamos Nos entendemos bailando Perdimos el centro Antes de volver afuera Que regresar adentro Y que todo sea distinto Y la verdad nunca se rinda Hasta la cosa linda Debería ser muy linda Y si este es el final Le encontraremos la belleza Quizá le querrían Ahora es cuando todo empieza Y quién sabe Pero por ahora no damos un beso Antes que el mundo se acabe Antes que el mundo se acabe Por ahora no damos un beso Antes que el mundo se acabe Y si está lejos Y si está lejos no importa Mejor por ahora no damos un beso Antes que el mundo se acabe Manten que el mundo se acabe Manten que emplea Y si está lejos no importa Y si está lejos no importa Except luego en sus 28ane MMM y 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